¿Cómo están? Bueno, primeramente les quiero dar gracias a todas las personas que me han inscrito preguntándome del cómo estoy y por qué no estoy subiendo más casi nada en mis redes sociales. Bueno, ahora mismo les voy a contar. Bueno, como todos saben, me había agarrado COVID, me había agarrado súper, pero súper mal. Estaba en mi casa haciendo reposo total, agarré mi celular, respondí al mensaje, me era imposible. Por eso dije, cuando esté bien, ahí sí voy a empezar a comenzar a responder los mensajes. Bueno, la verdad que me agarró súper mal, me dio todos los síntomas, mareo, dolor de espalda, cansancio, escalofrío. Fue horrible, horrible, no pude ni acordarme. Bueno, esos fueron los primeros siete días. Después, dos días, me sentí súper bien. Yo dije que ya me curé ya, ya estábamos muy felices. Y de nuevo me comenzó. Era el post-COVID, algo así se le llama. Y eso fue ya lo peor, lo peor que me fue lo peor, lo peor, porque me levantaba, mareaba, me dolía mi espalda, mi cabeza parecía que iba a explotar. Fernando me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo. Él estuvo ahí en todo momento conmigo, dándome su apoyo. Yo hasta en el baño me llevaba al pobre, porque no me podía ni parar sola. Era horrible. Y yo quedé preocupada por mi bebé. Ya no quería saber más nada. Me tenía cansada. Y justamente antes de venir a mi viaje, yo me sentía más o menos, o sea, ya me salió negativo, pero de igual forma siguen los síntomas, no desaparece del todo. El tema del cansancio, mareo y todo eso. Y justo el día que iba a venir, el sábado, ese día amanecí súper, 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 súper. Ese día amanecí súper bien, como les decía, tenía que hacer sí o sí, así que tenía que venir sí o sí a Paraguay. Se tenía tos y todo eso, pero de igual forma ya me sentía mejor. Y mi miedo era de que al subirme al avión, entonces empezara a toser o algo y que las zapatas o algo me decían algo. Ay no, ya decía, trasé muchísimo. Pero bueno, gracias a Dios, ahora sí ya estoy muchísimo mejor. Un poquito, todavía tengo tos, pero nada más. Ojalá que ya no me venga más nada porque es horrible, horrible. Y bueno, eso les quería contar un poquitito. Y bueno, ahora sí ya voy a empezar a subir cosas y todo eso. Ya me siento mucho mejor. Las niñas, jugando, justamente también nos vamos a la casa de mamá ahora. Así que estoy muy feliz, ya después de mucho de lo que voy a ver a mi mamá.